Ahora, las 10 con 48 hasta ahora el Ministro de Hacienda se refiere a la actividad económica de nuestro país que en diciembre ha registrado una caída de un 1% muy alejado de las expectativas que proyectaron una caída superior a ese rango. Escuchemos lo que plantea hasta ahora. Prácticamente todos los sectores tuvieron crecimiento respecto del mes anterior desestacionalizado. Es decir, hubo una mejora generalizada a través de todos los sectores. Uno puede tener explicaciones distintas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la industria, en los meses anteriores se habían visto afectadas o reducidas la actividad por operaciones de mantenimiento. Esos mantenimientos terminaron, por lo tanto, la producción se recuperó. En el caso del comercio, aparentemente tenemos un crecimiento importante del comercio al por mayor, lo cual es también positivo porque está más vinculado a la inversión. Y probablemente también tenemos cifras positivas en el sector de la construcción derivado de la aceleración de la inversión pública durante los últimos meses del año. Esto nos vincula a las cifras fiscales que se dieron hace un par de días atrás, donde lo que aparece es que mientras el gasto corriente del sector público tuvo una caída de 26%, el gasto de 5%, el gasto de capital tuvo un crecimiento de prácticamente de 5% y que se concentró en los últimos meses del año. Entonces, con esto, ¿qué es lo que esto nos está indicando? Esto nos ha indicando una economía que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso también se ha visto reflejado en las cifras de empleo. El año cerró con la encuesta de octubre-diciembre del INE, con un crecimiento del empleo asalariado de 300.000 ocupaciones. Por ahí se ha destacado el aumento del número de ocupados, el número de ocupados creció cerca de 260.000 y el número de ocupados asalariados creció aún más. Lo cual, nuevamente, nos da cuenta de una economía que ha sido capaz de ajustarse, pero con un daño mucho más limitado sobre el empleo. Por otro lado, ha cooperado a esto, o sea, esto se ha dado en conjunto con una mejora importante de las cifras fiscales, con una normalización de la gestión financiera respecto a lo que fueron los dos años anteriores, y teniendo el primer año con superávit después de 10 años seguidos de déficit. Primer año en que vamos a tener, prácticamente no vamos a tener crecimiento de la deuda pública. Todo eso se está reflejando también en indicadores de riesgo. El dólar, como sabemos, está ya levemente por debajo de los 800 pesos. Entonces creo que es interesante en el balance, perdón, y me falta un dato que es bien importante, que es que las expectativas de los consumidores también han ido mejorando. Las últimas tres encuestas que hemos visto, la encuesta Ipsos, que es sobre el sentimiento de los consumidores, encuestas de opinión que hacen preguntas sobre economía, también muestran algunas mejoras en el margen en las expectativas de los consumidores. Por supuesto, todavía en el nivel, todavía son negativas, pero van mostrando ya alguna mejoría. Entonces, esto lo que nos indica es que estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año, no se han materializado. El dólar a lucas quedó atrás. Los grandes riesgos fiscales, el que el gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal, no cedió, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses. Y por lo tanto, quienes hayan estado demorando por razones comprensibles, decisiones de inversión, decisiones de contratación, decisiones de emprendimiento, creo que es un buen momento para reevaluar esas decisiones y posiblemente dar los pasos necesarios para desarrollar un proyecto, ampliar la producción, desarrollar un proyecto de inversión, etc. Perdamos el miedo porque los escenarios catastrofistas que se anticiparon no han ocurrido y no van a ocurrir en los próximos meses. Durante este año 2023, ya a contar del segundo trimestre, vamos a ver un repunte de la actividad trimestre a trimestre, vamos a ver la inflación por debajo del 10% y muy probablemente también vamos a ver algún progreso adicional en términos de reducción de la incertidumbre en la economía. Así que quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Ministro, estamos vivos para el canal 24 horas. Los expertos han recalcado que la economía ha sido resiliente a partir de los últimos datos de empleo y ahora también de crecimiento. Le quería consultar si es que bajo sus pronósticos vamos a tener una recesión menos profunda que la que se esperaba justamente a mediados de año. Sí, a ver, si uno se guiara por las definiciones más simplistas que se hacen de recesión, es decir, dos trimestres con variaciones negativas, trimestre a trimestre, esa recesión ya ocurrió. Ocurrió entre el segundo y el tercer trimestre del 2022. Fueron dos trimestres con variaciones de actividad negativa respecto al trimestre anterior. El cuarto trimestre ya tuvo una variación positiva. Por lo tanto, eso no quiere decir, por supuesto, que la economía no tenga algún espacio para mejorar, por supuesto. Y probablemente vamos a tener un primer trimestre del 2023 con variaciones negativas respecto al anterior. Pero la idea de, o por lo menos mirado desde esa perspectiva más simplista, dos trimestres con variaciones negativas, eso ya ocurre y ya está detrás de nosotros y no delante de nosotros. Ministro, usted señala que hay que perderle el miedo a la economía. Ministro Mario Marcel comentando la caída de un 1% en este IMASEC de diciembre, pero entregando comentarios bastante auspiciosos respecto a lo que viene para nuestro país en el año 2023, al contrario de lo que han dicho muchos analistas, ha ido mejorando la perspectiva económica de nuestro país, no solamente por el IMASEC. Recordemos que conocíamos también la cifra de desempleo, 7,9% hace unos días, la baja del dólar y un montón de ingredientes de la economía que hacen pensar que el 2023 ojalá no sea tan negativo como se presumía hace un par de semanas. Por lo menos la visión que tiene el ministro Marcel es bastante alentadora respecto a lo que viene para la economía chilena.